Hola a todos y bienvenidos a Mente Infinita. Hoy nos embarcamos en un viaje transformador junto a Joe Dispenza, reconocido neurocientífico y autor, para descubrir el poder ilimitado que yace en nuestro interior. El Dr. Dispenza nos invita a adentrarnos en los secretos ancestrales del autodescubrimiento, revelando un conocimiento oculto a simple vista que espera por ser liberado. Es hora de prepararnos para la inmersión más profunda en nuestro ser, un viaje que nos llevará a desbloquear nuestro potencial divino. Enfrentar las adicciones es una batalla épica contra nuestro propio cuerpo, habituado a la presencia de sustancias o comportamientos dañinos. La mente susurra excusas buscando aplazar el cambio con un tímido hoy no mañana. Pero el momento perfecto para tomar las riendas de nuestra vida es ahora. El momento perfecto es ahora. Es común refugiarnos en excusas externas, culpando a otros por nuestras circunstancias. Sin embargo, la verdad es que realmente somos los arquitectos de nuestro propio destino. Es hora de romper el ciclo, renovar nuestra vida y asumir la responsabilidad de nuestra felicidad. Al interrumpir los patrones repetitivos de estímulo-respuesta, iniciamos un proceso de metamorfosis interna, un renacimiento que desafía al cuerpo a adaptarse a lo desconocido. El cambio es el puente que nos conduce hacia una nueva realidad, una realidad donde somos dueños de nuestro destino. Aprender a regular nuestras emociones es fundamental para alcanzar la plenitud, cultivando sentimientos de gratitud y amor. Descubrimos que no necesitamos nada más que a nosotros mismos para ser felices. La verdadera felicidad no proviene de factores externos, sino que brota de nuestro interior. La verdadera felicidad viene de dentro. ¿Cómo anhelar algo más si ya te sientes completo? La coherencia entre mente y corazón es esencial, especialmente en momentos difíciles. Te enseñaremos a expandir tu conciencia, a enfocarte en el vacío, en ese espacio de posibilidades infinitas donde reside tu verdadero poder. En la quietud, encuentra tu fuerza. Al cambiar nuestras ondas cerebrales de beta a alfa, silenciamos la crítica interna y abrimos las puertas a un estado de creatividad y visión sin límites. Deja atrás la supervivencia y abraza la inspiración, esa fuerza que te impulsa a crear y transformar. Nuestro viaje continúa hacia la unificación de la conciencia, un estado de coherencia total donde mente, cuerpo y espíritu se alinean en perfecta armonía. Al expandir nuestra atención, no solo alcanzamos el estado alfa, sino que también desbloqueamos niveles más profundos de conciencia. La mente, antes un archipiélago, ahora se convierte en un continente unido. Las comunidades neuronales, antes dispersas, ahora bailan al unísono en una sinfonía cerebral. Lo que estaba separado se fusiona. Lo que estaba en silencio ahora canta. La comunicación entre los hemisferios cerebrales se intensifica, trayendo consigo una sensación de plenitud y orden que jamás habías experimentado. Cuando nuestras ondas cerebrales resuenan en armonía, su energía se amplifica, llevándonos a un estado de relajación consciente, una tranquilidad activa que nos permite afrontar cualquier desafío con serenidad y sabiduría. Sin embargo, el resentimiento y la frustración pueden desatar una tormenta interna, liberando hormonas de estrés. Pero cuando cultivamos emociones positivas, como la gratitud, el corazón late con un ritmo coherente y poderoso, liberando un torrente de inspiración y creatividad. En la gratitud encontramos el ritmo de la vida, la melodía que nos impulsa a crear y transformar. Al vivir como si nuestros deseos ya se hubieran manifestado, creamos una realidad de plenitud y satisfacción. Sentir la realización antes de su llegada es la clave para atraerla a nuestra vida. La meditación, puerta de entrada a la maestría. La maestría de este estado alterado de conciencia comienza en la quietud de la meditación y se extiende a cada momento de nuestra vida diaria. Con cada latido coherente, el corazón escribe una carta de posibilidades al cerebro, invitándolo a co-crear una realidad extraordinaria. Con cada latido coherente, el corazón escribe una carta de posibilidades al cerebro. El corazón, nuestro emisor de conexión universal, irradia un campo magnético que nos vincula con el cosmos. Al alcanzar la coherencia, nos convertimos en faros de energía, emitiendo señales de unidad que resuenan con la totalidad de la existencia. La lucha interna entre cuerpo y mente no es solo psicológica, tiene raíces profundas en nuestra biología, neurología y química. Los caminos trillados del cerebro, producto de nuestros patrones repetitivos, pueden convertirse en obstáculos para el pionero del cambio. Glenn Raine, pionero científico, exploró cómo nuestras decisiones conscientes moldean nuestra biología. El ADN, lejos de ser un código inmutable, se comporta como un lienzo, en el que nuestras emociones e intenciones dejan su huella. La combinación de emociones positivas con la intención transformó la estructura del ADN, demostrando el poder de la mente sobre la materia. El universo, un océano de posibilidades. El universo no es un lugar estático y predecible, sino un océano infinito de posibilidades. La física cuántica nos ofrece un nuevo entendimiento del ser, revelando que las partículas subatómicas, en un estado de potencial puro, responden a nuestra observación. La observación, el arte de enfocar nuestra atención en aquello que deseamos, es la clave para moldear la realidad. Bajo el estrés, nuestro cerebro y corazón caen en un estado de desorden, limitando nuestra capacidad de crear. La serenidad mental, por el contrario, nos abre las puertas a la coherencia y a la manifestación de nuestros deseos. La coherencia cerebral. La llave hacia la integridad del ser. Alcanzando el estado alfa, silenciamos la crítica interna y sincronizamos nuestros hemisferios cerebrales, abriendo un espacio de profunda paz y claridad. En la coherencia cerebral, descubrimos la integridad del ser, la unión perfecta de mente, cuerpo y espíritu. El corazón magnético. La llave para manifestar nuestra realidad elevada. Este estado de coherencia genera un campo magnético que nos conecta con la realidad circundante, atrayendo a nosotros las experiencias y personas que necesitamos para alcanzar nuestras metas. El corazón magnético es la llave para manifestar nuestra realidad elevada, una realidad de plenitud, amor y abundancia. Somos los maestros de nuestra orquesta genética, con el poder de componer la sinfonía de nuestras vidas. Tú eres el compositor de tu destino, el creador de tu propia realidad. La coherencia del corazón. La puerta a la interconexión universal. La coherencia del corazón no es solo un estado interno. Es una puerta que nos conecta con todo lo que existe. En la unidad, descubrimos la armonía de la vida, la profunda conexión que nos une a todos los seres y elementos del universo. Al cultivar emociones elevadas y mantener una intención clara, nuestra influencia se extiende más allá de los límites de nuestro ser físico, impactando positivamente en el mundo que nos rodea. La intención es el hilo invisible que teje la tela de la realidad. Con cada pensamiento consciente, con cada emoción positiva, estamos bordando el tapiz de nuestra existencia. Tu vida es una obra maestra en constante creación, una obra de arte que se moldea con la fuerza de tus intenciones. La física cuántica nos enseña que la observación no es un acto pasivo, sino un acto de creación. El observador no solo ve, sino que invoca. Al enfocar nuestra atención en lo que deseamos manifestar, no solo cambiamos nuestra realidad interna, sino que también influimos en el mundo externo. La visión se convierte en realidad, la realidad en visión. Este es el poder de la mente humana, la capacidad de transformar lo intangible en tangible, lo posible en real. El observador no solo ve, sino que invoca. Eres el alquimista de tu propia vida, el maestro de tu destino. Al dominar la coherencia del corazón y la mente, te conviertes en un creador consciente, capaz de moldear tu realidad con la fuerza de tu voluntad y la claridad de tu propósito. Toma las riendas de tu vida y transfórmala en una obra maestra de amor, abundancia y plenitud. Eres el alquimista de tu propia vida. En un momento, compartiré contigo un decreto que ha sido cuidadosamente diseñado para resonar con la esencia de tu ser. Te invito a escribirlo, a grabarlo en tu corazón y a repetirlo cada día. Haz de estas palabras tu mantra personal, un eco de tu compromiso con la transformación y el crecimiento. Yo soy el gran creador de mi realidad, el arquitecto de mi destino. Con cada pensamiento siembro las semillas del cambio, con cada acción riego el jardín de mis posibilidades. Elijo la gratitud como mi guía, el amor como mi fuerza y en cada respiración me renuevo, me transformo y me elevo. Recuerda, eres importante. Cada palabra de este decreto es un reflejo de tu poder interior, de tu capacidad ilimitada para influir en tu vida y en el mundo que te rodea. Has navegado junto al Dr. Joe Dispenza por las aguas profundas de la conciencia, descubriendo que el poder para cambiar, para desbloquear tu potencial divino, reside en la quietud de tu mente y la coherencia de tu corazón. La acción es la fundación del éxito. No es suficiente saber, debemos aplicar. No es suficiente querer, debemos hacer. Te animo a que des el primer paso hacia tu transformación personal. Tu voz es esencial en esta sinfonía de cambio. Comparte tu resonancia. Cuéntanos en los comentarios cómo aplicarás estas enseñanzas en tu vida. Tu experiencia es la chispa que puede encender la transformación en otros. Concluimos este viaje no como un final, sino como el comienzo de una nueva etapa en tu vida. La sabiduría es eterna, pero su aplicación es siempre ahora. Que este episodio de Mente Infinita sea el catalizador de tu evolución continua. Desbloquea tu dios interior y transforma tu vida.